muy buenas chicos y chicas del canal bienvenido un vídeo más del canal de tu vídeo de pesca hoy hemos venido aquí al río guadalhorce vamos a pasar una jornadita de pesca de carfiche vale hemos venido en compañía del compañero sergio que estaba por ahí y yo todavía montando las cositas acabamos de llegar pero yo como siempre bueno pues después del camino como siempre hago para descansar un poquito lo primero que montó la silla así que bueno el compañero no pierde el tiempo ya está montando su trípode en sus cañitas y bueno el mosquito que hay hoy cojones es algo pronto serán las 8 y media a 9 menos algo entonces lo que vamos a hacer ya principalmente antes de yo de empezar a montar y tal voy a empezar a cebar vale voy a empezar a hacer con un grano de maíz y un poquito de caña monta también bueno y ya una vez que le haga un cebadito en condiciones que yo vea que ya me gusta pues ya empiezo a montar las cosas y de mientras pues dejo que el cebadero vaya haciendo un poquito de efecto y vaya metiendo a los peces a las carpas que vayan empezando a comer así que bueno había empezado a montar las cositas y no no traigo muchos cebo y vengo más bien como podréis ver ligerito porque el sitio está un poquito más apartado entonces había que caminar un poco un pelín más un pelín más un poquito más entonces puede decir venir un poquito más ligero así que hoy traigo boyle y traigo maíz los boylees que traigo son de fresa traigo algunos de hotdemons y de monstercraft hoy no traigo mucha variación de boylees pero bueno también traigo maíz y no sé si lo he dicho y que es el cebo estrella que últimamente me está funcionando muy bien aunque el maíz de fresa de strawberry también me está yendo bastante bastante bien últimamente así que también pescaremos con el que lo traemos hoy así que bueno voy a empezar a cebar como ya he dicho y ahora montaré las cositas te iré montando un saludito y bueno ya he montado la primera vale la he montado con este montaje normal vale con esta con este quita vuelta vale bueno más que quita vuelta es como un enganche rápido para el plomo lleva con sus rolinas ahí dentro vale y bueno una cameta de unos 50 centímetros vale con un maíz en jae vale con cuatro granitos con un jae un anzuelito del número 8 y bueno vamos a pegar el primer lance ya hará 15 minutitos que hemos cebado esta la voy a meter aquí recta esta va ahí en medio Sergio la he echado o me la he echado dale a vamos o el hilo que se te va para allá y esta la vamos a echar por aquí por el medio del río bueno se me ha ido un poco lo traigo un poquito para acá vale y más que nada para pescar sobre el cebadero aunque ahora ya con también hemos traído mallas y la otra como la lanzaremos más lejos pues nada pues ya la le meteremos una mallita que allí ya es seguro que nos llegamos con o sea anda mano con los granos de maíz vale y sería por aquella zona donde da más la sombrita por donde calaremos ahora la siguiente caña intentando buscar alguna carpeta más agradece la calaremos con un bollis pero de todo modo ahora os lo mostraré y bueno y la cañita que que me he traído hoy esta la la ngt vale esta de dos libras y media vale de nueve pies y bueno me ha traído con el carrete con el cinete y el explore si no me quiero no el ciclón no estoy yo y el caimán evolution el dorado y bueno y ahora vamos a montar ya la otra caña que como bien he dicho la voy a montar con con bollis y bueno y a ver cómo cómo se empieza a dar la jornada sin que bueno un saludito y hasta ahora y bueno compañeros ya hemos montado la segunda cañita pero me gustaría enseñar un poquito el montaje que voy a utilizar para este vale y bueno le he montado su bollis de strawberry con su maíz de strawberry también vale con un anzaloxair del número 8 y bueno ya lo que lo que voy a hacer es remojarlo en su remojo pero como me he fijado que con el remojo pues bueno pues se pierde se cae bastante digamos vale pues entonces lo que he hecho es un poquito de polvo de los mismos bollis que con los que voy a pescar los he triturado con un molino de café y lo que voy a hacer y bueno y con eso intentaré evitar digamos pues que no no se desperdicie tanto tanto producto así que bueno y ahora mojamos esto aquí bien mojadito ahí con un poquito y del tiro que pille el polvo y así no chorrearé tanto eso pienso yo, vamos y bueno y aparte de dejar ahí una estelita ahí del polvillo claro, al caer y eso pues ya va dejando la estela del polvito se va deshaciendo un poquito y crea como una cortinita muy buena eh y bueno esto lo voy a calar por allí por aquellas zonas y bueno, a ver si es que te cuide yo por aquí porque no te quiero calabrar pero tengo seguro y broma, pero no te lo quiero dar que luego me suben la cuota ahi calle justo justo eh ya vamos a colocar aquí y y ya vamos a colocar aquí y y y y y y y y pero ve como sabía yo que si no me olvidé una cosa la malla no mi amiga la mallita para la próxima se reutilizará y bueno ya con lo que vaya saliendo lo iremos mostrando si vamos comiendo de montajito o ponemos otro tipo de cebo cualquier cosita pues los vamos mostrando así que un saludito y hasta ahora y bueno ahora visto que no le apetece ni el maíz ni le apetece los bolis de fresa ni nada bueno pues me he decantado por hacer una pequeña probatura mía como siempre digo si no uno no prueba las cosas pues muchas veces no da con las soluciones entonces lo que he hecho he puesto medio bolita de boli de montser crea que el de abajo con media bolita de boli de gamba vale son de 20 mililitros lo he partido por la mitad vale al menos sin dejarlo uniforme y bueno con esto pues a ver si podemos intentar algún barbito alguna carpa que estén por aquí pues bueno pues buscando comida o algo ya que sabemos que por aquí hay cangrejos y hay camaroncitos pues bueno a ver si les quieren entrar a este tipo de cebo pues bueno ahí hemos tenido un pequeño problema ya técnico vale hemos lanzado y bueno y hemos enganchado el lanzó a la hora de lanzar así que bueno con más cuidadito vamos a lanzar el boli de mitad de montser crea en mitad de gamba bueno está por aquí vamos y así un lance malito unos 40 50 metros o menos perfecto no ha sido tan lejos como me hubiese gustado pero también es una zona que me gusta a ver si conseguimos engañar a alguna carpa o algún barbo pero sobre todo ya os digo en esta zona sobre todo bueno vendremos buscando eso carpa vendremos buscando carpitas y barbo estupendo estupendo así que bueno ahí está el cómplice que se acaba de levantar de la fiesta el tío me gusta dormir así que bueno Quieres haber tensado Voy a tensar un poquito Se ve que hace algo de corriente o algo Eso que el plomo es de 80 Pues no me deja tensarlo bien del todo Es que se queda, mirad como se queda Pero bueno, vamos a tensarlo un poquito Y a mantenernos a las pedas Así que con un subito y hasta ahora Y bueno compañeros Voy a mostrar un poquito La misterita que estoy haciendo hoy Para probar en esta zona Y bueno, como voy a pescar con Boilis de fresa, pues lo que he hecho Es meterle un par de boilis de fresa Partidos por la mitad No me interesa partirlos mucho Porque lo que quiero es que se mantenga Más rato sin deshacerse en el agua Le he hecho también guionos de maíz Y caña en mon Bueno, esto es lo que voy a utilizar Para mallas Lo que voy a meter es las mallas En la caña que me quedara por montar Que las quiero calar pegado a los juncos De la otra orilla Allí donde da la sombrita Entonces pues bueno Le voy a poner una mañita No muy grande tampoco Para que el pez no se excebe demasiado Pero bueno, lo suficiente Para que se fije en la postura Y quiera comer de ella Así que bueno Ahora cuando termine de montar la otra cañita Pues mostraré como dejo el montaje hecho Con la malla y con el boili ¿Vale? Así que bueno, un saludo Y hasta ahora Y bueno Ya hemos montado Hemos cambiado otra vez el aparejo ¿Vale? Esta es el del high Y bueno Y le hemos puesto una mallita ¿Vale? De PVA Con Lleva maíz Guionos de maíz ¿Vale? Cañamón Y trocitos de boili Esta la había preparado antes Pero bueno Como se me vio lanzarla con el del boili Que siempre me pasa algo Pues bueno La reutilizo ahora Y esta pues bueno La estoy pegando lo más posible Que puedo encadenar A la otra orilla Y a ver si así Pues la otra ya tenemos Y podemos capturar Capturar algo De puta madre Vamos un poquito Bueno Hoy la actividad No está siendo muy fuerte Digamos Se ve de vez en cuando Bastanta actividad Sobre todo antes Que estaba el agua Un poquito más calma Ahora hay Un poquito más de risadura Por el viento Pero antes estaba el río Mucho más en calma Y había más Más movimientos Pero yo creo que son Pequeñas leyes Que ya se están moviendo Por aquí Por ya Por esta Por esta Mi mamá salía Ahora la palabra Por esta época del año Digamos Hacia la temperatura Que hace Es más calorcito Y a ella Ya le apetece Más salir a moverse Así que bueno A ver si entre las lisas Pues podemos sacar Una carpa Esta la tenía pegada allí Vale La he recogido Y la he lanzado Por aquí Una cosa más o menos Al medio Pero a unos Veinte metros Veinte metros Me he seguido Lanzarla muy alto Le han dado Una tiradita antes Y bueno A ver si tenemos suerte Y podemos ir clavando algo Lo he dicho Cualquier cosita Que vayamos haciendo Lo iremos mostrando Así que bueno Un saludito Y hasta ahora Y bueno Ya llevamos aquí Más de Cuatro horitas Vamos Llevamos aquí Casi toda la mañana Desde las nueve Más o menos Que estamos aquí Son ya las una y media Y no hemos tenido Ni un pez O sea No hemos sacado Ningún pez Algunas pitaditas Que han tenido La caña de la alarma Pero nada más Una vez que me vino Comido el maíz De esta caña De la otra Pero yo creo que Sería alguna tortuguita Porque Sergio La milla Sacó la tortuga Que más o menos Las dos cañas Pues estaban lanzadas Cerquita Y a la milla Él sacó la tortuga O sea que eso sería Una tortuguita Por ahí Que se estaba comiendo El cebo Así que bueno Seguimos con el maíz Con el maíz De monstercrav Es decir Con los bolis De monstercrav ¿Vale? Con gamba Esta vez Le he puesto los mismos Pero los he recortado Un poquito Para que no se quedaran Tan grandes puestos En el anzuelo Y bueno A ver si algún barbo Que no son muy grandes Por aquí Pero bueno Pues si recortamos un poquito Pues lo tomamos Con más facilidad Así que bueno Vamos a estar un poquito Aquí de tranquilidad Como digo yo Vamos a estar un poquito Aquí en el edita de campo Y a ver si tenemos suerte Y podemos capturar A algunas amigas Así que bueno Un saludito Y hasta ahora Y bueno compañeros Pues viendo que la actividad No es muy Muy alta Que digamos Pues bueno Voy a mostrar un poquito ¿Vale? Los tipos de cebo Que estamos utilizando hoy ¿Vale? Voy a enseñar primero Lo que ya he utilizado ¿Vale? Y voy comentando Mira pues por ejemplo Típico maíz ¿Vale? Para el que no lo conozca Que raro será Típico maíz ¿Vale? Luego aquí tenemos Los Boilies De Stroudberry ¿Vale? Estos son de 14 milímetros ¿Vale? Son pequeñitos ¿Vale? Con su remojo También ¿Vale? Su butcher ¿Vale? De Capela Y bueno Y mira también Pues Tenemos sus Sus flotantes Aunque hoy no Nos hemos probado con ellos Pero también los tenemos Por si nos hicieran falta ¿Vale? Luego Siguiente Con lo que hemos estado pescando Pues bueno Hemos estado con el Monster Craft ¿Vale? Que es de la marca Wellmix ¿Vale? Todos los Boilies que estoy utilizando hoy Son de la marca Wellmix Son los de Monster Craft ¿Vale? Luego tenemos aquí los de piña Que estos no No los he probado hoy La verdad que Siempre me han dado Buenos resultados Ya si no es Poniéndolo en el lancelo Directamente Cebando con ellos O cualquier cosa Me han dado muy muy buenos resultados Y a la hora de primavera Sobre todo Para meterle sabores ácidos Va muy muy bien Tanto este como La naranja ácida Van fenomenal Luego aquí tengo los de Gamba digamos ¿Vale? Que son de Más naturales Son del de Carlos también ¿Vale? Y por lo visto Son más naturales Y estos son la verdad que Hoy son los que más mejor Me están funcionando Son los que más picadas Están obteniendo Aunque no estoy consiguiendo Clavar ninguna Pero son los que más picadas Están obteniendo Esta vez lo que he hecho Le he puesto uno solo Pero recortado 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 Que casi que parece Uno de 14 ¿Vale? Se me olvidó decirlo El de Monster Craft ¿Vale? Tenemos también Su remojito Pero hoy no No me lo he traído Es que es más Ni me había acordado De que este lo tenía Aquí dentro El de Monster Craft Luego también Lo que estoy utilizando Mucho para los maíces Que me está funcionando Muy bien últimamente ¿Vale? Pues Este maíz ¿Vale? Este tipo de maíz Aromatizado De fresa ¿Vale? Va genial O sea El primer día que los probé Pille una carpita Con unos 3 kilos 3 kilos 100 Creo que tenía Bueno Una milla menos de 3 kilos Porque hay que descontar El salabal Y la verdad Que me fue Me fue súper súper bien Y bueno Ya por aquí Pues Tenemos la chufita ¿Vale? Chufita que creo Que son de Vitalby Si no me equivoco No Pues esta no son Las que yo tenía Antes de Vitalby Pero que Aún así Me han funcionado También Muy 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 bien ¿Vale? La chufita Van genial Aunque en esta zona De río No No las he probado Si que es verdad Que las he probado Un poquito más En el puente Y me han funcionado Muy bien Sobre todo Para Para carpas Y bueno Esto es un poquito Lo que me he traído hoy Luego Pues bueno Lo que habéis visto antes De la mesurilla ¿Vale? Que tengo Que esto Que está cebando Y son restillos Aquí dentro Tengo más granos Son granos de maíz ¿Vale? Con cañamón No tiene más Más historia Y si pesco con algún Boily Pues la misma malla Pues le pongo Le he hecho Este mismo ¿Vale? Esta misma mixtura Digamos Pero con un Nada Un 3-4 Boily Y no me he machacado Para que así me aguanten Más rato en el agua Y ya que estos son De 20 Pues aguantan bastante más Así que bueno Esto es lo que estamos Intentando Atentar a nuestras amigas hoy Pero hoy no se están Dejando de ver Como yo digo Y bueno Mira os quería enseñar Unos anzuelitos Que llevo tiempo Probándolos Ay perdón Y la verdad que Son unos anzuelos Calidad-precio Buenísimo Mira son los Los vimos ¿Vale? Estos son del Número 4 También lo tengo aquí Del número 6 ¿Vale? Y los que yo estoy utilizando Ahí está ¿Vale? Y los que yo estoy utilizando Hoy son un poquito más pequeños Que son del número 8 ¿Vale? También hemos traído Pues bueno Anzuelos normales Para esticón Más finitos ¿Vale? Tenemos aquí anzuelos del 6 Los de esticón Eran del 8 Tenemos aquí anzuelos del 4 También ¿Vale? Bueno pues tenemos Un poquito repartidos De todos los Los anzuelos Aquí tengo también Más chiquititos Y esto lo utilizo más Para cuando voy a pescar A fide Sobre todo ¿Vale? Y bueno Vamos a intentar Preparar otras mallitas Algunas mallitas más Y a ver si metemos A nuestra amiga En el cebadero Así que bueno compañero Un saludito Y hasta ahora Bueno o qué Espérate voy a coger Se me dejará con tu mano Y no puedo grabar ¿Gordo o qué? Bueno bueno si ya ¿Qué le era o más? Más o menos por ahí Vale el tío ahí Sergio voy a cortar el vídeo Del móvil ¿Vale? Después te paso yo El clip mío Y te puedo meter Salva más tranquilo ¿Vale? ¡Hija de puta! ¿No? Ahí se mismo Pues bueno Son cosas que suelen pasar Y más aquí En estas zonas Y al intentar Forzar un poquito más Por el tema de vegetación No sé Que lo ha cerrado Ahí Ahí mismo Y se ha soltado Vamos Pero bueno Por lo menos Ya hemos visto La primera picada Así que A seguir intentándolo ¡Soluditos! Y bueno Visto que está El día fatal Pero fatal Pues bueno Pues voy a probarle En el high Unos granos de Maíz normales Con unos de Strawberry Intercalándole Un color y otro ¿Vale? Y así pues Ir jugando Con las diferentes Tonalidades del color Y con los distintos Aromas Pero como siempre Pues bueno Son aromas dulces ¿Vale? Este es de fresa Y el otro es Maíz De este Deslatado ¿Vale? Ya viene tratado Son dulces Son los dos Son dulces Y bueno Lo voy a montar En la caña Esta que tengo aquí A ver Que esta estaba Montada Solo con Maíz normal Solo maíz Ya va a 4 horas Pero de maíz normal Y bueno Y a ver si con este Pues podemos sacar algo ¿Vale? ¿Vale?